Buenas tardes, hoy vengo a explicarles la teoría de Esta teoría que he estado desarrollando por muchos años dice que el Es equivalente a el De los Y si no fuera por la conexión entre el Y el Entonces el Probablemente Al ver los Pero bueno, para confirmar los De la teoría de Si D llamara el especialista en Así es mi queridísimo Pues como sabes el Es igual a varios Y si el No tuviera el suficiente Podría pasar un Es por eso que los objetos tienen que estar valorados en Y no en Ya que si no sucedería un Aún así es posible contarlos Y hacer que el Sea igual a los Partes del Y de esa forma es lograr el Que se intenta obtener con el Del Y de esa forma es lo que se intenta obtener con el